hola a todas a todos y a todos estamos aquí nuevamente desde el centro mi nombre es mara polanco y hoy estamos aquí con una compañera con adriana corona adriana bienvenida y preséntate bueno pues gracias por la invitación yo me llamo adriana isabel corona reyes yo estoy trabajando en la web en el área de idiomas y estoy estudiando mi doctorado en el cien con adriana hemos estado realizando algunos talleres de epistemología feminista en el cien y uno de esos tiene que ver con el lenguaje incluyente entonces que ella lideró y por eso la invitamos aquí para que nos comente de qué se trata este tema si el taller fue específicamente sobre el lenguaje incluyente y no sexista estuvo dividido principalmente en dos partes la primera parte se enfocaba a la sensibilización sobre el lenguaje y su construcción de las realidades entonces viendo algunos ejemplos específicos tanto en el uso cotidiano también como en el área educativa no que encontramos muchísimos ejemplos en textos en libros en hojas de trabajo en internet en todas páginas educativas podemos encontrar este tipo de ejemplos y la segunda parte del taller estuvo enfocado a las recomendaciones que existen en todos estos recursos lingüísticos que tenemos para poder hacer un uso más incluyente y no sexista del lenguaje si este tema fíjate que a mí me parece que es bastante complejo no se ve una discusión bastante fuerte por ejemplo en redes con términos por ejemplo el de todes el de amigues que podría no que podrías decirnos del tema me llama un poco la atención lo que dices de que el lenguaje construye realidades sí 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 este bueno esa parte yo creo que es de las partes más polémicas más debatibles también la uso de los artículos las los les y también las terminaciones no como compañera compañero compañere sin embargo bueno no es lo único no es el único recurso lingüístico que existe para que el lenguaje sea más incluyente tenemos una diversidad de recursos lingüísticos como el uso de impersonales el uso genérico colectivo bueno ahí ya ya existen recursos lingüísticos además de hacer de dejar también de hacer uso de ciertas frases refranes dichos o utilización de imágenes que también son bastante sexistas entonces bueno por esa parte en cuanto al las los les como mencionas es de los puntos más este creo que requiere un poquito más de análisis más de investigación creo que aún no hemos consolidado tal cual no tenemos la respuesta en este momento sin embargo a mí me parece un muy buen punto de partida no es el les ya existía en nuestro idioma no por ejemplo en lugar de decir yo los yo los invito yo las invito yo les invito no por por ese por ese lado pues ya existía ese recurso sin embargo bueno también se está viendo su uso para las personas que no se identifican con un sexo masculino femenino entonces creo que todavía hay cosas que trabajar ahí pero es totalmente válida ese cuestionamiento ese análisis que se quiere hacer no muchas veces queremos como dices muchos lo debaten o inclusive intentan ridicule y ridiculizarlo no pero bueno creo que esto es una cuestión de un de ser más críticos de ser más pensantes más adaptarse también a las nuevas realidades y pues bueno también seguían mucho siempre se menciona a la RAE por ejemplo pero bueno al fin y al cabo la RAE es una institución hay que saber eso y con los estudios feministas de perspectiva de género hemos visto que pues todas las instituciones están sesgadas o premiadas por este pues por cuestiones de género no entonces pues bueno hay muchísimas cosas que se pueden analizar siempre se le da el valor a lo que tiene prestigio si una institución dijera lo aceptamos pues muy probablemente las personas lo aceptarían no entonces pero bueno continua disculpa y lo de la RAE también es eso no porque además es una institución que digamos no es de américa latina no es una institución en europa que de una u otra manera establece las reglas para el español no pero lo que tú dices es que también estas otras sistemologías y estas otras realidades que se van digamos creando no a partir de de las identidades que emergen de los movimientos sociales pues cuestionan estas estas instituciones bastante conservadoras en términos del tema no creo que ahí si también hay una lucha que dar es un tiempo que dar para que se puedan transformar estas otras cosas no porque si el lenguaje crea realidades imagínate si el lenguaje fijo no la realidad sería fin también las identidades también serían fijas no si si el lenguaje como lo ocupamos todo el tiempo pues tendemos a naturalizar es decir creemos que está fijo que ya está establecido ya no se cuestiona y si se cuestiona no es muy bien visto no no es muy bien aceptado entonces eso pasa con muchas cosas que se vuelven tan naturales sin embargo bueno el idioma el lenguaje lo construye su hablante y se va transformando no es el lenguaje tiene un poder inconmensurable la verdad y otra cosa que a mí que me cuestionaba mucho también es esta cuestión de cómo le dices a otra persona cómo llamarse no así esa persona te está diciendo utiliza el artículo él o la o ella cómo vas a imponerle desde afuera la identidad a esa otra persona y es algo tan personal y tan propio no sí claro es lo que mencionaba sobre las necesidades no de los de sus hablantes siempre el lenguaje va a ser cambiante va a agregar cosas y si hace falta pues yo creo que también van a estar esa transformación no tal vez eliminar ciertas cosas no sé es cuestión de analizarlo siempre las necesidades de sus hablantes van a estar presentes y hay que no hay que ignorarlas no porque se ignore algo se se elimina el problema no se elimina la necesidad o sea hay que hay que hay que poner hay que poner atención y mantener también el el renglón como dicen y continuar con cualquier tipo de lucha si es que hace falta no y también esta apertura no esta apertura de esas otras cosas que desconocemos que no que no entendemos no pero es lo que precisamente nos ayuda como evolucionar no si exacto pues bien bien gracias adriana por este momento por este rato ya espero que les haya gustado la la cápsula y nos vemos en otra próxima hasta luego gracias